Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos igual pa' ir a machete Y mira, bandan, si con nosotros te entrometes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí ¿Quién lo dirías? Eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tenga lo gastaría porque tus ojos me brillarían Y es que... Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Ya por ti, tú por mí, ya por ti, tú por mí, ya por ti, tú por mí Ya por ti, tú por mí, ya por ti, tú por mí, ya por ti, tú por mí La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? ¿Qué tal la esquina de casa son sonaría? ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la esquina de casa son sonaría? ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la esquina de casa son sonaría?